Tiempo ¡Qué peona! La mesa, mira lo que queda Escasos Veintipiquinos de segundos Y por lo menos nos está metiendo Randa Cosa que yo pedí Ahora sí, ahora sí Vulcando la figura cuatro Ya va a hacer Para armar la ocho, ya está, ya está Rápido, 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 Charlo Haz la ocho, haz la ocho Haz el puente, haz el puente Haz el puente, haz el puente ¡Dios mío! Perdió No se rindió Sí, se rinde, pero ya había pasado el tiempo Ya, 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 ya había pasado el tiempo Así que Claro, aunque no va a caminar bien por un año Por lo menos Y no lo puede creer Charlotte, pero se quedó Con las ganas Y mira, sigue La ganadora De el combate contra el reloj Tipo me rindo es Randa Rousey Ay, 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 tomando impulso Y soy yo O Ronda Rousey continúa ganándole a Charlotte Flair En cada oportunidad que tiene Porque la hizo rendir en WrestleMania Ahora le gana aquí esta noche Como diría Charlotte Flair Cuando tiene que hacerlo realmente Cuando lo más importa No lo ha logrado Y aunque Charlotte siendo la campeona Debía haber cerrado este programa Ella con broche de oro Se tiene que quedar con la humillación Hecha por Ronda Rousey ¿Cuánto le va a durar? No lo sé WrestleMania Backlash Es una semana de este domingo Y la venganza siempre se sirve dulcita En un evento como WrestleMania Backlash Y no te queda mucho tiempo Le decía Ronda a Charlotte Flair Para que pierdas el título Y para que seas humillada Porque eso es lo que le dijo Te voy a humillar en WrestleMania Backlash Bueno, aquí ha quedado humillada Esta es su casa Es su campeonato Ella es la campeona Es la oportunidad La reina Y la gente le está gritando además Te rendiste Recordándole lo que pasó en WrestleMania Que el árbitro nunca vio de paso O sea que no existió ¡Oh! ¡Oh! ¡El hombre de la campana! Eres estúpido ¿Cuán mal puedes hacer tu trabajo? Le dicen Yo no soy estúpido Ese estúpido es la casa ¡Oh! Dios mío, a la cara ¿Vieron esa patada? Pero ahora está culpando a Drew Wulak Pero por favor Sí, una deficiencia con el hombre de la campana Aparentemente persiguió a la campeona Bueno, y es el cronometrista Igual está encargado del tiempo Pero oye Pero por favor Total No es la primera vez que Se mete en la vida de ella Y ella tiene que leccionarlo No es la primera vez Y ahora que No, 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 no Un trabajo tan fácil ¿Qué difícil es hacer esto? ¿Cuán difícil es eso? Le dice Bueno, pero Él lo hizo muy bien No cuando Charlotte quería No, no, no Charlotte, por favor Esto es innecesario Así se tocó una campana Le dice la campeona Cuán difícil es tu trabajo Le dice Luego del campanazo a la espalda Ella no se podía quedar con la humillación Ahora el humillado es otro Y los ojos van a ser humillado No ella Ella está de pie Erguida Y definitivamente muy segura De lo que tendrá que hacer En WrestleMania Backlash Para sacarse a Ronda Rouse Del camino Sigue siendo la soberana Che, te partea la cara Como si fuera poca cosa Pero por favor Bueno amigos Pobre Gulak Ya no creo que Ni vendrá la división Española para reemplazar a Jenny Pero Tendré que soportarlo yo Hablando muy en serio No lo olviden Una semana de este domingo La cita es En WrestleMania Backlash Por Peacock Dentro de los Estados Unidos Y WWE Network En el resto del mundo Ahí estaremos como siempre Y también está la campeona Con buenas intenciones